Con el anuncio de la nueva película de Lord of the Rings de Hunt for Gollum decidí revisitar el mediometraje del mismo nombre y esta es mi reseña En mi casa no hubo internet hasta finales del 2008 o principios del 2009 cuando mi abuela decidió ponerlo para facilitar nuestro estudio y obviamente rápidamente me volví adicto al internet, a YouTube, al p*** lo usuario Así fue que descubrí los videos de Angry Video Game Nerd, Smudge, T. William Johnson, Sonic for Hire, 2S Friend y este mediometraje que por los pasados 15 años no había pensado en él pero cuando Warner Bros. anunció que iba a hacer una nueva película de The Lord of the Rings con el título de Hunt for Gollum decidí revisitarlo y adelante este mediometraje está magnífico El mismo se desarrolla durante los 17 años entre Bilbo dejarle el anillo a Frodo y Gandalf volver a la comarca para decirle a Frodo que tiene que ir a Rivendell Su protagonista es Aragorn obviamente esto es un fanfino así que no es Viggo Mortensen quien lo hace sino a Liam Webster quien es enviado por Gandalf tampoco interpretado por Ian McKellen sino por Patrick O'Connor a buscar a la criatura conocida como Gollum su voz siendo interpretada por Gareth Rowe quien hace un excelente trabajo imitando pero no quiero decir imitando porque no es una copia sino personificando a la encarnación de Andy Serkis de este personaje y todo el mundo hace eso porque si bien obviamente no se parecen a las versiones de las películas porque no son la misma persona ellos encarnan a los personajes con las limitaciones del presupuesto de este cortometraje que costó menos de 5 mil dólares para que tengan una idea el Hacho costó más de 5 mil dólares y este cortometraje costó menos pero es porque muchas personas y cuando digo muchas me estoy refiriendo a más de 150 personas donaron su tiempo pero sobre todo su pasión y talento para hacer lo posible y el resultado final es uno que todavía hoy en día uno se siente orgulloso como fanático de The Lord of the Rings viéndolo y viendo a qué tan lejos llegaron los fans y en mi opinión este es ni siquiera el mejor fanfilm basado en The Lord of the Rings eso se lo tengo que dar a Born of Hope pero dicho eso llevo 15 años sin ver ese también volviendo a The Home for Gollum obviamente voy a dejar el link de este mediometraje en la descripción abajo y que es un mediometraje para las personas que me han escuchado diciendo varias veces durante la reseña un cortometraje es una película que dura 30 minutos o menos corta un mediometraje 30 minutos a 60 minutos The Home for Gollum dura 39 minutos así que se considera un mediometraje y en el mismo vemos a Aragorn recorriendo la Tierra Media en busca de Gollum y fue bien inspirador ver con el presupuesto limitado que tuvieron estas personas para hacerlo estos fanáticos como se mantuvo auténtico a la trilogía de Peter Jackson en su parte visual y también a los libros de Tolkien el uso del CGI sí se ve amateur pero es porque no tienen los chavos pero aún así se ve impresionante para un mediometraje sigue siendo un presupuesto bien bajo y un resultado bien impresionante sí en donde se ve en partes del CGI sí en el maquillaje sí a veces específicamente en las tomas creo que es un problema más de elección de toma hay una toma en donde le hacen un close up a un orco y básicamente parece una persona con prótesis que eso es lo que son los orcos pero verdad si se logra el truco de magia que es el cine pues tú no piensas que es una persona con maquillaje piensas que es un personaje y dos o tres veces falla esta película en hacer eso dicho eso como vemos el viaje de Aragorn quien se encuentra verdad a otro de los Rangers verdad de verdad del norte y como vemos a Gollum y lo inteligente que es esta película en utilizar el personaje ya que no tiene el presupuesto para hacer una versión CGI como Weta Workshop tiene para hacer este personaje en CGI ni el moca aún así lograron una gran tenderización de el CGI de este personaje y lo utilizan brillantemente en muchas escenas de lejos antes de darnos un vistazo más claro pero aún así verdad oculto por sombra en su toma final también utilizan el CGI para ambientar verdad la escenografía específicamente hay una toma al principio donde Aragorn ve una estatua creo que fue una composición bien lograda en cuanto a la toma más el CGI y la manera que lo utilizan a Gollum es que el 99% de la película está metido dentro de una bolsa porque Gollum sigue siendo una criatura peligrosa a pesar de que Aragorn fue mucho más grande y fuerte que él él lo mete en una bolsa y lo que vemos es a alguien en una bolsa moverse eso hace que el uso del personaje sea uno bien logrado además tenemos muchos escenarios bien parecidos a Fellowship of the Rings específicamente y obviamente esto es un fanfilm así que esos bits de Fellowship of the Rings los vamos a ver aquí si vemos a Aragorn peleando con Orkos si dicho eso la primera vez que Aragorn se encuentra con Orkos me encantó porque se siente bien Batman o para los fanáticos de los videojuegos de Arkham Asylum pues también está los juegos de Shadow of Mordor se siente bien sigiloso y me encanta como lo usan aquí donde está la toma que no me gusta y el maquillaje que no me gusta pero eventualmente se encuentra con más Orkos y la pelea es bien remanente a la que tiene el final de Fellowship of the Rings cuando está ya Boromir muriendo y él tiene esta pelea con este jefe Orko básicamente y me encantó la muerte de este jefe Orko él está en el piso y la espada está en el cuello y utiliza su pierna para terminar de cortarle el cuello es verdad que le metieron en esa coreografía nuevamente teniendo en cuenta las limitaciones el uso de escenario, el uso de vestuario, los props on point el valor de producción de esto para hacer 3.000 libras, 5.000 dólares en el 2009 volando cabezas en canto hay una secuencia que a mí no me encanta pero a mí parece que no le molestó que es cuando sale Arwen, obviamente no es Liv Taylor dicho eso, narrativamente la escena funciona en el punto donde está el personaje también vemos a uno de los Nazgul, uno de los portadores de los Nueve Anillos de los Hombres y quien ataca a Aragorn porque está en busca de Gollum y esa escena también es bien lograda el medio captura completamente lo que es la esencia de las películas de Peter Jackson de The Lord of the Rings con un presupuesto reducido pero tampoco se siente pobre no se siente una versión pobre ni siquiera puedo decir que se siente una versión homemade o casera, sino una versión reducida creo que esa es la palabra más adecuada porque cualquier connotación negativa que yo pueda hablar, parecer que estoy dando sería quitarle méritos al gran esfuerzo al esfuerzo monumental, al esfuerzo gigantesco al esfuerzo titánico que hicieron todos estos fanáticos y cineastas para llevar esta visión que no se ve en las películas de The Lord of the Rings ya que esto es algo que totalmente esquivean como Tom Bombadil en las películas porque realmente con la duración de cada una de ellas pues meterle más aún pues realmente no era necesario pero esto funciona perfectamente como un material suplementario que me alegro que Warner Bros. le haya quitado el copyright que le puso cuando anunciaron lo de Gollum que si fue en verdad o fue mentira no, esos son embustes de Warner Bros. cuando vieron la reacción del público la reacción negativa del público porque le pusieron un copyright a una pieza que lleva más de 15 años en el internet y una pieza que está bajo fair use ya que no es un medio metraje que se beneficia de The Lord of the Rings me refiero a que beneficia económicamente pues eso es una fuerte respeto para los fanáticos que hicieron eso y me alegra que Warner Bros. pues al menos aunque nunca se lo tuvieron que poner ese copyright claim al menos se lo haya quitado y quería hablarte de él porque si eres fanático de The Lord of the Rings y todavía no lo has visto debería hacerlo para seguir celebrando esta gran franquicia nuevamente si te gustó este video dale like y compártelo vete y ve, deja un forgo y también dale like y compártelo y déjame saber en la sección de comentarios qué cortometraje o medio metraje te gustaría que hable en nuestro próximo video dedicado a uno de estos pero mientras tanto simplemente déjame saber qué piensas de The Hunt for Gollum y qué piensas del anuncio de la película este fue Mark de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!